Leonardo Soto de primera a Bartichotto lo sigue Jorge Contreras Rubén Martínez se va solo elude a Toledo y es el gol de Colo Colo minuto 18, Peralta con la pelota Tupper la recupera, la juega en profundidad a Percudani con pierna derecha 12 minutos del segundo tiempo Pizarro Bartichotto Pizarro choca con Del Solar se va a Leonel Herrera y de derecha convierte el segundo gol de Colo Colo elude a Del Solar pasa entre Ovalle y Lepe Arco, Toledo y Rubén Martínez la corre a Rubén Martínez va Andrés Romero, el centro y anticipa a todo el mundo Marcelo Bartichotto a los 28 minutos para el 4 a 1 de Colo Colo